En el primer consejo de gobierno infantil los niños se tomaron la gobernación de Santander. Un gobernadorcito de tan solo 8 años en representación de los niños del departamento pide al gobernador Richard Aguilar y a todos su gabinete priorizar la ejecución de proyectos que garanticen el bienestar de la niñez santandereana. Yo soy Richard Aguilar, su gobernador y amigo, quien les da la bienvenida con respeto y con cariño. Hoy los niños y las niñas son la figura del día, que el futuro gobernarán con acierto y valentía. Los niños, si bien son nuestro futuro, en el presente debemos estar muy pendiente de ellos. Por parte de la gobernación, la mejor o la mayor defensa de los derechos de los niños. En un acto simbólico para ganarle a la desigualdad y a la indiferencia, cada uno de los secretarios infantiles tomó de la mano a los secretarios de despacho para jugar fútbol y meterle un gol que los lleve al triunfo de un mejor mañana. Queremos seguir haciendo inversiones muy fuertes y que gran parte de la inversión se vaya destinada a los niños y a las niñas del departamento. En los compromisos de poder ofrecerles todo lo que es la tecnología en cada uno de los colegios, sobre todo llevarles computadores. Yo quiero que en la niñez la educación sea mejor, que cada estudiante tenga mano un computador. Igualmente se asumió el compromiso de garantizar el respeto de los derechos de los niños. Según información de Medicina Legal, en el año 2012 se presentaron 14 homicidios de niños, 136 menores sufrieron violencia intrafamiliar, 267 fueron víctimas de abuso sexual y 281 de maltrato.